Quizá fueron los dones que le dio la naturaleza unido a la sabiduría popular quien hizo acreedor del título de científico natural a Enrique Otero, fundador del único museo natural de Cuba, espacio donde atesoran la trayectoria del revolucionario y una rica variedad de plantas con fines curativos. A nueve años de su desaparición física, la finca es hoy espacio para la superación, donde existen más de 400 especies entre variedades aromáticas, plantas medicinales, frutales y maderables, las cuales fueron certificadas y sometidas a un proceso de investigación para una vez identificadas puedan emplearse en diferentes estudios. Diversas actividades tienen lugar en el Museo de Sitio de Plantas Medicinales, que lleva el nombre del gallego otero, dentro de ellas la realización de cursos y talleres para personas naturales y jurídicas de todo el país y con carácter internacional. Naturalista por excelencia, el gallego fue merecedor de importantes reconocimientos por la trayectoria que desempeñó en su poblado natural a Sierrita, ubicado en la zona premontañosa de Cumanayagua. Tania Otero, hija y seguidora de su tradición, vela celosamente por el espacio que su padre dedicó a curar con métodos tradicionales. Con carácter comunitario que abarca diversos asentamientos del Plan Turquino Cienfoguero, el quehacer del museo va más allá, pues incursionan en la creación de huertos medicinales en las comunidades, así como a los organismos e instituciones que solicitan este servicio. A casi una década de la desaparición física del gallego otero, el único museo al aire libre, goza de prestigio, pues atesora la sabiduría de ese hombre que dedicó toda su vida a curar con métodos naturales y que hoy mantiene una activa vigencia. Enrique Otero seguirá siendo nuestro científico natural. Guillermo Martínez López, Notizur.